¡Buenos días! Hoy tenemos el último episodio de esta temporada de Ubuntu y otras hierbas. Esta vez con más Ubuntu y menos hierbas. Con vosotros, desde Cataluña, el luchador del software libre en la escuela, Francisco Javier Teruelo. Muy buenos días. Más que luchador, dejémoslo en resistente y ya está. Resistente. Algo más. Desde Gijón, nuestro maestro Marcos Costales. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y a los mandos de este capítulo desde Sato del Real en Madrid, Francisco Molinero. Encantado de estar con vosotros. Lo dicho. Hoy nos vamos a centrar en Ubuntu y más precisamente en la última versión que nos han proporcionado desde Canonical. Ya pasada la novedad, tenemos más elementos de juicio para analizar qué ha sido y qué ha supuesto esta versión de LTS. Empezamos con las efemérides. El 2 de junio de 1896, Guillermo Marconi solicita la primera patente de la radio. El mismo 2 de junio, pero de 1961, IBM lanza el sistema de almacenamiento por disco 1301. El 24 de junio de 2008, después de unos lanzamientos poco exitosos con su terminales Linux-like, Nokia decide regresar al mundo de Symbian y adquiere el total de las acciones de la compañía. El objetivo de Nokia era establecer la fundación Symbian y convertir este sistema operativo en una plataforma abierta. El 23 de junio de 1912, nace en Paddington, Londres, Alan Matheson Turing, matemático, lógico, científico y criptógrafo. Ya lo conocemos todos. Bien, empezamos. Vamos a ver si podemos repasar un poquito lo que ha sido la 1804. Es una versión de soporte a largo plazo. Es una versión que tenía ciertas expectativas de, digamos, suavizar y mejorar las cosas después de los cambios que había habido. Vamos a hacer un repaso siempre subjetivo de lo que nosotros hemos visto. Y yo creo que debíamos empezar por hablar un poquito de cuáles son las novedades, al menos las novedades sobre el papel que traía esta versión. Y ahí Javier nos puede ayudar. Yo creo que hay que empezar diciendo a los que lo hayáis instalado, ¿verdad? Lo primero que nos encontramos es esa pantalla de bienvenida que te invita a usar Lightpatch para aplicar actualizaciones que normalmente requieren de reinicio. Pero hay más cosas, ¿verdad, Javier? Hay bastantes más cosas. De hecho, esta pantalla de bienvenida, encuentro que es quizá no la mejor, encuentro alguna idea un poquito mejor, pero una de las muy buenas ideas que ha tenido esta versión, esto es lo que no tuvo Unity. Para Unity es lo que hemos hablado. Cuando venías de Genome, Unity podía gustarte mucho o podía generar rechazo porque no tenía esta ayuda. Esta ayuda, precisamente, para mí, está concebida para la gente que empezó con Unity y que ahora se va a encontrar con un Genome. Y más con este Genome, con el Genome 328. Hemos hablado más de una vez de las limitaciones y los problemas que le encontramos que no acaba de caer bien. Es muy absoluta. O te gusta mucho cómo hace las cosas o no te gusta. Entonces, tenemos el Genome 328, modificado, bastante modificado. De hecho, lo que se ha intentado hacer es una especie de híbrido raro. Es un Genome, pero le damos una apariencia un poquito tipo Unity, con una barra lateral. Las características de Genome 328, supongo que todo el mundo las conocéis todos. Pero bueno, es eso. Relativa, poca personalización en pantalla. Necesitas un despliegue de todos los menús. Tienes la caja de los datos de hora. Las notificaciones de hora y de fecha las tienes en el centro de la barra superior. Más o menos un poquito lo de siempre, pero retocado para que sea esa especie de paso intermedio. Ni el Genome puro, ni el Unity puro. Yo creo, ahí Javier, podríamos decir que se ha aprendido del error, ¿verdad? Cuando se ha querido volver a un sistema que cambiaba tanto con respecto a Unity, pues se ha hecho de una manera un poquito más suave, ¿no? Un poquito más dulce. Sí, yo creo que sí. O como mínimo, no generarle resistencia al usuario que venía acostumbrado a otro sistema. Ahí lo he visto bastante bien, la verdad. Después, el kernel, a medio camino se hizo un cambio. Se pasó directamente al 4.15, cosa que está muy bien, la verdad. Ya que estamos, nos metemos con un kernel, con el último kernel estable y en condiciones. Y hay un punto ahí que, bueno, han modificado el tema de las actualizaciones, de forma que cuando tú añades PPAs, ya sé que la política de los PPAs es muy personal y mucha gente quiere trabajar con la distribución básica. Pero bueno, han añadido el punto en el sentido que cuando tú quieres añadir PPAs, te hace la actualización directamente. Ya no tienes que dar los tres pasos de añade el repositorio, actualiza e instala. Se supone que eso es bueno. De todas formas, para mí tiene un pequeño problema. Es mi punto de vista. Yo a veces puedo añadir un PPA y no tener tiempo de hacer una actualización. Lanzo esto ahora y lo otro ya lo haré después. Claro, hablo desde mi manera de trabajar, que a veces vas un poco a salto de mata. O sea, si tú tienes muchos repositorios o la conexión es lenta y se mete a hacer una actualización, pues puede ser un molesto. No problemático, sino un molesto, simplemente. Pero bueno, en todo caso es una historia menor y muy personal. Sí, en todo caso ha llevado, digamos, a la parte de atrás este tema de las actualizaciones. Se ha separado un poco del usuario. Con todo lo que eso contiene de bueno para usuarios que están acostumbrados a no saber, a no querer saber. Y lo que tiene de malo para los usuarios es que les gusta decidir, ¿no? Exacto. Ahí el problema sería más bien si yo puedo seguir haciéndolo manualmente o puedo modificar ese comportamiento. Tampoco he analizado tanto como para llegar a ver si puedo modificar ese comportamiento. Después hay una vuelta a nivel gráfico. Se ha abandonado Wayland. Wayland, Marco, estarás contento. Te han quitado el problema que tenías con Gufa, ha desaparecido. Sí. Por fin, por fin, por fin. Pero has hecho, has mandado cientos de cartas, ¿no? Con nombres ahí. Eso, eso. Anónimos. Ha creado muchos, muchos millones de cuentas para inundar los servidores de Canonical pidiendo, por favor, que recuperaran XORG. Sí, fue una buena noticia que me comentó Martin Wimpress y me dijo, tengo una buena noticia para ti. Estábamos hablando sobre Ubuncon y me dijo, por cierto, esto, que Ubuntu 1804 va a ir sin Wayland. Por defecto, ¿eh? Por defecto, ¿vale? Que se puede restablecer. ¿Sabemos las razones? Pues que Wayland aún no ha cuajado lo suficiente. Hay bastantes problemas. Había un problema, creo que con un juego. También, y como en algunos programas, algunos programas van muy mal con Wayland y todavía no está preparado, creo yo. Pero, en mi opinión también, no es hora de Ubuntu, no está aún maduro para meterlo a esta escala. ¿Os dais cuenta que al final siempre llegamos a la piedra de toque cuando funcionan bien y cuando funcionan mal los juegos? En el fondo, los ordenadores siempre los muestran para lo mismo, para jugar. Bueno, aparte que es verdad que es curioso que sacan los juegos, pero yo creo que hay algo importante. Es que alguien en Canonical decide mal, decide mal y vuelve a meterse en un charcazo del que luego tiene que salir. Sí, ese Canonical siempre va demasiado, creo que adelantado, ¿no? Por ejemplo, metió Unity, creo que fue en la 10-10 puede ser, que decían que era la 10-10 perfecta, ¿no? Y metió Unity casi de repente, apenas lo tuvo en el mercado. Unity lo sacaron, creo que en la 10-4, si no me equivoco, en la 10-4 lo sacaron. Y en la 10-10 lo metió un preinstalado. Es decir, con solo 6 meses, en la 10-4... Fue en la 10-10 y eso fue lo que generó la mayoría del rechazo, se generó desde ahí. Porque era una intermedia y porque funcionaba a patadas. Había que darle patadas al escritorio para que funcionara. Sí, exacto. Y al final, yo creo que se arriesgan demasiado metiendo tecnología o programas muy poco maduros a un nivel que dices tú, no puedes jugar con gaseos a este nivel. Sí, sobre todo porque estamos hablando de un sistema operativo que quiere llegar a la multitud. Quiere llegar a mucha, mucha, mucha gente, muchos millones. Y eso tiene que ser con algo que está probado, con algo que funciona bien, con algo que no da problemas. Y a veces yo creo que tiene decisiones un pelín demasiado arriesgadas. Sí, sí. Y además, por ejemplo, querían haber metido, creo que para la 17-10, creo que querían meter MIR. Que era el de Ubuntu Song. Algo se habló, sí. ¿Y cuál era el problema? Que MIR tenía un problema muy grande manejando aplicaciones de Genome puras, de XOR. Entonces, ¿qué pasaba? Que igual hubieran metido. Igual si no hubieran echado para atrás todo esto, igual hubieran metido MIR. Y aquello hubiera sido el hecatombe ya. Yo creo que cuando dejaron MIR, Ubuntu Phone y Unity, una de las cosas más acertadas que yo he visto es que se les quitó la idea de meter MIR preinstalado gracias a todo eso. Que si lo llegan a meter, vamos, yo creo que hay que dar más artwork solo con Ubuntu instalado en su ordenador. Muy bien, venga, seguimos, Javier. Novedades que tenía Ubuntu. Vale. Un tema que... Dos temas que a mí me han parecido bastante interesantes. Uno, una instalación mínima, absolutamente mínima, para que te hagas exactamente la máquina que tú quieras. Lo he encontrado muy bien porque Ubuntu se estaba transformando en una cosa muy pesada. Y esa posibilidad de que directamente debas decir, no, no, mántame lo mínimo y yo me montaré exactamente solo lo que necesite. Sobre todo cuando estoy pensando en máquinas pequeñas o máquinas con discos duros pequeños. Lo encuentro muy, muy útil que ya de base tengas esa definición y esa capacidad. Y después el instalador tipo texto, tipo... como un instalador tipo Debian, ya no gráfico. Es curioso, pero demuestra que Canonical, o parece demostrar, al menos, que Canonical se está preocupando... Por un lado ha suspendido el 386, pero se está preocupando por las máquinas con pequeña capacidad. Porque el instalador gráfico, depende de la capacidad de la máquina, a veces se arrastraba bastante o saturaba y daba problemas a la hora de instalar. Por tanto, un instalador tipo texto mucho más liviano, en el sentido, pensando en maquinaria... Por ejemplo, maquinaria estándar mía, Core 2 Duo con 2 GB de RAM, va muy, muy, muy bien disponer de ese instalador. Sí, se podría decir que ha habido un paso, digamos, para que, desde un punto de vista profesional, no tanto desde un punto de vista de usuario que se compra un nuevo equipo y quiere instalar la Ubuntu 1804, pero desde un punto de vista profesional, tú puedes hacer una instalación muy rápida en equipos con muy poca capacidad. Porque haces una instalación mínima, haces una instalación no gráfica y tienes muy rápidamente un equipo funcionando con lo más imprescindible. Y a partir de ahí te instalas lo que de verdad necesitas. Yo pienso en eso para hacer imágenes, ¿de acuerdo? Yo tengo instalado muchísimo software y no me solventa, pero me imagino, por ejemplo, yo qué sé, de montar un equipo específico para audio y vídeo, para que quiero tener todos los procesadores de textos, todo el montón de morralla que me va a cargar, que esa máquina no lo necesita, necesito audio, vídeo y lo mínimo posible. Pues eso me va de maravilla, porque me deja todo el espacio libre, no tardo tiempo, lo veo muy bien, la verdad. Y lo que encuentro curioso es eso, que por un lado, es normal, es la dinámica que había y es lo que hay, pero que encuentro muy raro que por un lado estés suspendiendo el mantenimiento del 386 y por otro lado estés haciendo algo que parece muy enfocado a poder utilizar para máquinas de rendimiento más pequeño o para dar mucha velocidad. Lo encuentro contradictorio, pero bueno, cada uno vive con sus esquizofrenias como puede. Bueno, el 386 tiene que ver más con la industria del hardware y bueno, en el otro sentido puede seguir teniendo máquinas de poca RAM, de pocas capacidades de memoria, en fin, yo quizá creo que vayan por ahí los tiros. Sí, eso es bastante probable. Después tendríamos el tema de software actualizado. Yo estoy encantado de no tener que recurrir al PPA para tener LibreOffice 6. LibreOffice 6 para mí es la mejor noticia que he podido tener en mucho tiempo. Lo utilizo para hacer maquetación a un nivel bastante mal. Creo que es la primera vez desde hace 25 años o 30 que estoy trabajando con documentos y con textos al mismo nivel que trabajaba con el WordPerfect. Luis Marcos, tenías alguna opinión, ¿verdad? Sí, sí. Yo rearía LibreOffice de cero. Y lo usaría con otra tecnología. Pero lo tuyo es por la estética, hombre. No, no, es porque dice que tiene Java detrás y eso no lo complica todo. A ver, yo apenas uso la Office, ¿vale? La uso muy, muy poco. Igual la uso una vez cada tres meses, tal vez, para una presentación y poco más. Entonces, bueno, afortunadamente no tengo necesidad de Office. En el trabajo tengo que usar Microsoft Office. Y la verdad, bueno, me parece que es la mejor Office que hay, Microsoft Office. Yo creo que decir lo contrario, es mentir, en mi opinión. Para mí es muy... Tiene todo, todo perfecto. O sea, hay mucho dinero invertido ahí. Hay mucho trabajo en Microsoft Office. Y lo único que encontré parecido, que además es 100% compatible con Microsoft Office, es WPS. La Office WPS. Y la he instalado y estoy encantado con ella. Encantado. Es igual en la forma de los menús. Es muy rápida. Tiene todo, todo lo que se pide. Tiene un handicap importante, que es privativa. Pero, por ejemplo, te abre los documentos de Microsoft Office perfectamente. Perfecta. O sea, todo. Entonces, bueno, el precio a pagar, que es privativa. Si esa Office la hicieran libre, os digo que agrasaba a LibreOffice. La agrasaba. Bueno, vamos a dejar aquí ahora unos segundos de silencio para que podáis insultar a Marcos por su apostasía del software libre. Y con... Tú alimenta. Tú sigue alimentando al troll. Oye, Marcos. Tú alimenta. No, no. Eso está bien. Eso está bien. Me ha gustado esta intervención. Venga, Javier. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, vamos a ver. Básicamente, en esencia tenemos esto. Luego ya estamos en cosas un poquito técnicas, que es lo que recomiendan del tema de las actualizaciones sin reinicio. Habilitar las actualizaciones críticas sin reinicio lo veo bastante bien cara a mantenimiento de sistemas a alto nivel. A alto nivel, es decir, a servidores, a mantenimiento general de redes. Es para no tener que reiniciar un servidor entero, no apagarlo y reiniciarlo. Pues está muy bien pensado, francamente. Lo que encuentro curioso y me parece un poco raro, o no sé, igual soy yo que estoy muy espeso últimamente. Ubuntu One, a ver si me quitáis la duda. ¿Esto no era la tienda de software que habían montado o era la nube de Canonical? Es que ya me bailan los nombres. Ubuntu One empezó como una especie de Dropbox, una nube en la que tú podías subir ficheros, estaba integrado. Esto es lo que recordaba, sí. Y luego también lo expandieron un poco metiendo también el login. Y luego cuando echaron abajo la subida de ficheros a la nube, claro, tenían el login en todos los sitios. Por ejemplo, en Launchpad. Entonces, claro, dijeron, bueno, el login queda. Que lo veo a un acierto, porque, por ejemplo, te puedes loggear en la Open Store de Ubuntu Touch, te puedes loggear en Axe Ubuntu, te puedes loggear en Launchpad, es decir, te puedes loggear en Ubuntu Forum. Todo lo que sea Ubuntu a nivel de web suele tener ese login. Entonces, yo lo veo bastante bien, porque lo tienes unificado el login. Vale, vale. Sí, Ubuntu One fue otra de esas decisiones que iban hacia ninguna parte. Yo conozco muchos perjudicados que les encantaba Ubuntu One en la parte de la nube y que de verdad que echaron de menos cuando aquello se acabó. Pero bueno, son las cositas de Canonical. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Paco? Bueno, es que siempre hacen todo muy bien, pero no perfecto. O sea, siempre tienen un punto en el que fallan. No sé por qué, porque, pero bueno, ¿qué tenía mal, en mi opinión, Ubuntu One en la subida de ficheros? Que era lentísimo subiendo ficheros. Muy, muy lento. Que tú ponías ahí ficheros a subir y veías que no subían o que tardaban una hora en subir unos ficheros de nada, de 3 megas. Y dices tú, ¿qué pasa aquí? Sí, entonces no puedes hacer algo que sube ficheros a la nube y no lo sube realmente o lo sube excesivamente lento cuando tú tienes un ancho de banda muchísimo más grande, que no debería de ir tan lento. Por eso, claro. En vez de por escalera lo subía por la cuerda, ¿no? Sí. Marcos, para mí el problema es otro. Es que no lo hacen perfecto, pero en vez de corregirlo, lo que hacen es tirar el proyecto abajo. Porque, a ver, no hacerlo perfecto, todos nos equivocamos. Y se dejan gente en la cuneta en cada uno de esos viajes. Sí. Es un afán de perfeccionismo absoluto. Sí, por ejemplo, a mí Unity lo usé una temporada, pero lo dejé. ¿Por qué? Porque el menú es lentísimo. Y ya está. Pero es que un menú para mí, no sé, hacen cosas, pero luego fallan en detalles tontos. Y es que eso no lo entiendo. Bueno, esto creo que podríamos poner como efecto de fondo a Rocho Marx gritando, más madera es la guerra. Canónica es los hermanos Marx en el tema. ¡Pres madera! ¡Pres madera! Vale, entonces, solo una cosita más. Tengo bafles, todos los temas demasiado claros. Pues si las tarjetas de sonido son muy buenas, me generan ruido. Dime, Marcos. Sí, que sobre los temas, nunca he entendido Ubuntu. Se ven muchísimos temas muy bonitos por internet y Ubuntu nunca los adoptó. Creo que querían ya actualizar el tema, pero no sé por qué no... El tema es Ambience todavía, ¿no? Sí. Creo que lo retocaron un poquitín para Genome 3. Y bueno, para mí no me desagrada. No me desagrada, ¿vale? Me gusta. Pero con todo el trabajo... Yo creo que Ubuntu... Bueno, esto igual es para otro tema de hoy, pero que igual debería dar más lastre a la comunidad. Igual que se pasó con Ubuntu Touch, que al final Ubuntu Touch lo cogió al 100%. Pero que igual Ubuntu debería ser un 50% canónica, un 50% de la comunidad. Igual era mejor. Igual se mejorarían cosas, no sé. Ubuntu meets Feildora, vale. Sí, vamos por ahí. Vale, pues eso. Básicamente teníamos esto. Y un último detalle, que es una cosa que ha generado bastante resistencia, que es el tema del recolector de datos, que parece haberse puesto como una novedad. Y ha generado sus resistencias y sus reacciones, que ya las hablaremos más tarde. Pero yo, la verdad, veo exactamente lo mismo que ha habido las otras veces. Exactamente igual. Eso ha estado siempre. No sé si es que ha cambiado... No he visto dónde está el cambio, a menos que sea en que te lo ponen mucho más explícitamente. Sí, por mi parte, así novedades, no veo tampoco demasiado más remarcable a nivel teórico. Vale, sí. Bueno, yo creo que no hay efectivamente muchas más diferencias. El dock permanece anclado a la izquierda. Digamos, a diferencia de lo que tiene Genome, sin ninguna modificación. El menú, el botón de aplicaciones, la verdad es que han dado ahí una vueltecita interesante, que se mueve bastante bien, bastante rápido. En fin, han tenido ahí algunas mejoras, por lo menos desde mi punto de vista, que son interesantes. No sé, venga, si queréis añadir algo más, algo que no se nos quede en el tintero, para ir pasando otras cosas, pues adelante, Marcos. Sí, yo hoy estoy guerrillero, así que lo que comentaba Javier de las estadísticas de uso, que ya han leído comentarios por internet echando pestes sobre por qué Ubuntu recoge y recopila datos. Y dices tú, no, a ver, es una opción que hay, que son anónimos esos datos, que nadie se alarme, y que, oye, si les ayuda un poco, ¿qué menos que dar esos datos, no? Que son legibles, porque están en formato texto, con lo cual puedes saber lo que hay, no son esos falsos binarios de Windows que no sabes lo que está enviando, eso por otro lado. Que es mucha de esa gente que se está quejando, no se quejaba cuando le metieron el icono del lanzador de Amazon y el buscador de Amazon por allí, curiosidades. Sí, sí, pero seguro que esa gente luego usa Android y está con Google ahí súper localizados, vamos. Venga, las incoherencias personales, todos tenemos las nuestras. Cada uno se pelea con su escritofrenia, Paco. Sí, 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 algunos utilizan Microsoft Office. Bueno, no, quería decir, si es importante cuando entráis a, si entráis, todavía no lo habéis hecho, a instalar vuestro Ubuntu 18.04, veréis que se os pregunta explícitamente si queréis hacer esta aportación de datos. Y si no lo hacéis, simplemente no habrá tal exportación. Por lo tanto, en la voluntad de cada usuario está el poder dar esos datos o no. Estoy con Marcos. Es importante que se sepa cómo se utiliza. Por ejemplo, estábamos hablando antes de la instalación mínima. Luego veremos cuánta gente, desde que se recogen datos, ha decidido hacer una instalación mínima. Son datos interesantes. Bueno, yo creo que vamos a pasar. Ya sabemos un poquito las novedades, a grandes rasgos. Vamos a empezar a hablar de cómo funciona, de si es rápido, de si es suave, de si la cosa nos ha ido bien. Yo creo que aquí, Marcos, podríamos empezar hablando, no sé si has hecho alguna prueba, sobre cómo arranca este Ubuntu 18.04. Antes era algo muy importante. Había una especie de competición entre cuánto tardaba en arrancar Ubuntu y cuánto tardaba en arrancar Windows. Yo creo que en aquella competición ambos sistemas operativos perdieron alguna cierta integridad. Y por lo que yo entiendo de Microsoft, de Windows, no la ha recuperado. Y de hecho arranca bastante rápido y bastante mal, porque se deja muchos servicios sin arrancar. ¿Cómo arranca Ubuntu 18.04? No, 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 Paco. Arranca rápido porque no arranca. En realidad hiberna y sale desde hibernación. Cuando tiene que arrancar desde cero va como una carreta de bueyes. De acuerdo, eso estoy de acuerdo. Marcos, ¿cómo arranca Ubuntu 18.04? ¿Bien, mal, regular? Bueno, voy a contar mi experiencia que me sorprendió y encontré el problema. Entonces, te lo había comentado a ti, Paco, que estaba bastante por hacer una instalación limpia. Tengo que decir que llevo con la misma instalación desde la 14.04, haciendo upgrades, siempre bien. Y también tengo que decir que me gusta bastante cambiar el entorno de escritorio sobre la marcha. ¿Cómo? Pues teniendo cuidado con qué paquetes desinstala e instala. Entonces, cuando quiera quitarlo, tengo ahí el fichero con todos los paquetes que me instalo para quitarlos de nuevo. Y, pues por ejemplo, decir, pues salto de mate a buggy. Pues a ver qué me instala en buggy. Todo esto me instalo. Cuando quiera volver a mate, desinstalo esas aplicaciones y ya tengo un mate otra vez totalmente limpio, ¿vale? Que da bastante problema de que te instala aplicaciones dobles y cosas así. En la 14.04 a la 16.04 la instalación fue perfecta. Todo bien, muy contento. Y de la 16.04 a la 18.04 el ordenador me tardaba como un minuto y algo en arrancar. Y te lo comenté, Paco. Estoy por hacer una instalación limpia porque tal. Sí. Pues ya descubrí por qué es. Porque en ETC F-Stuff tenía un disco duro externo y lo tenía como dev-sdb1. En lugar de con su ID. Que normalmente el instalador te lo mete como ID. Pues no, pues con eso le cuesta. Y creo que SystemD, cuando está arrancando, Pues SystemD queda ahí como buscando algo. Y queda ahí esperando, creo que tiene un minuto y medio de timeout. Y bueno, ahora ya arranca nada en 5 segundos. La verdad es que el arranque es rapidísimo y el apagado también. Estoy muy contento con eso. Pero bueno, desde que lo descubrí, ¿eh? Que si a alguien más le pasa, pues que revise su ETC F-Stuff. Pero Marcos, ¿eso te pasaba con el disco montado o con el disco sin montar? Es decir, ¿el disco, el añadido, este B, estaba activo en ese momento o lo tenías fuera? No, no, es en un apagado. Yo lo enciendo, el ordenador, y tiene que montar. Sí, sí, pero el disco, me refiero, si el disco duro estaba conectado al ordenador o no. Porque ese fallo del minuto es por lo que suele ralentizar los arranques y las caídas. Tanto en red como en discos. Yo, por ejemplo, para facilitar clonaciones, yo todas las instalaciones internas lo hago por barra DEF. No quito los ID's. Porque después si hago una clonación, el ID me puede dar problemas. Normalmente no, pero más de una vez me ha dado problemas y tengo que andar poniendo el ID a mano. Es diferente cuando tienes una máquina individual. Yo mi disco lo tengo en una bahía. Yo tengo el Pottetix solo como equipo. Y tengo un SSD como sistema operativo. Y luego tengo metido un disco duro normal, mecánico, en la bahía del CD. Entonces, le cuesta montarlo. Que tarda un minuto y medio en activar el sistema de reconocimiento anterior. Si no es el ID, tarda. Esto que tarea a veces que ves cuando el equipo tarda porque no tenga, por ejemplo, la Wi-Fi o tal. Que lo ves también incluso en una Raspberry. Que ves un SSD esperando por una tarea y empieza a poner 20 segundos de un minuto y medio. No sé por qué. No sé por qué SSD hace eso. De que se quedaba buscando cosas. Y dices tú. No sé. Otra cosa. Otra cosa. Es decir, si en 20 segundos o en 10 segundos lo reconoce algo, no lo va a reconocer en un minuto y medio. Digo yo. Tiene a la persona un minuto y medio esperando. No sé. Es que igual tenemos envidia de Windows y queremos que todo vaya igual de lento. Sí. Eso te decía yo que en algún momento sí que hubo una especie de competición a la baja. Pero bueno. La idea sería que si nosotros hacemos una instalación limpia, un equipo que empiece de nuevo con 18.04, el arranque es rápido. Yo no probé eso. Porque no. Sí. Pero va a ser rápido porque el ID va a meter en el ID. Así que va a ser rápido. Javier, ¿experiencia con el tema? Sí, sí que lo es. Yo he hecho tres instalaciones limpias y el arranque es bastante, bastante rápido. Solo puede haber un problema con una instalación limpia que es que la gráfica tenga alguna... Si la gráfica no esté bien soportada o hay algún problema, entonces al desplegar la pantalla, el menú gráfico de cuando está entrando, ahí se ralentice un poquito. Pero sí, la entrada limpia es muy rápida. Si le quitas la pantalla y lo metes en texto, tira a toda velocidad. Yo tengo la experiencia, yo estaba con Mate, me pasé aquí a Ubuntu normal, no lo hice con una instalación limpia, me dio algunos problemas por mi falta de pericia en los que Marcos me ayudó. Y finalmente me decidí por una instalación limpia para poder comprobar cómo entraba. La instalación fue muy rápida y muy poco complicada y el primer arranque y todos los demás también lo he notado muy suave, muy rápido. Así que por aquí yo creo que no vamos mal. Vamos a hablar de rendimiento, vamos a hablar de performance. Javier, ¿cómo rinde este Ubuntu 18.04? Bueno, vaya por delante que yo he hecho tres prototipos y las pruebas han sido limitadas. Así que mis prototipos son a lo más bajo que tengo. Y lo más bajo que tengo, te estoy hablando, de máquinas Core 2 Duo con 2 GB de RAM. Instalación, ya lo has dicho tú, ya lo ha dicho Marcos, instalación rapidísima, respuesta muy buena. Han optimizado recursos, un escritorio, lo que he hecho, yo trabajo con una derivada, pero como de la derivada no me fío de la imagen oficial, yo lo que hago es hacer una instalación del Ubuntu base y luego pasarle el modificador paso por paso. Y voy siguiendo paso por paso y haciendo la modificación para conseguir generar la imagen. Teóricamente tendría que ser lo mismo, pero ya tengo comprobado que no es lo mismo ir revisando e ir controlando. Aún así, instalación muy rápida. Después, a partir de ahí, rendimiento. Siempre que no metas un navegador, el rendimiento me ha gustado bastante. Responde muy rápido, responde muy, muy fluido. El problema que tengo es más con la estética del menú tipo Genome 3. Es que, del híbrido, lo que he dicho antes, esta especie de híbrido, ni Genome 3, ni Unity, este híbrido raro. Esta pantalla donde tienes todos los programas a la vez, sin estar clasificados por paquetes. Que eso, claro, cuando o sabes qué programa vas a ir, o cada vez que lo llamas, tienes que estar recordando a ver qué quería lanzar. Pero bueno, eso teóricamente se soluciona rápidamente con un doc. Es un doc donde asignas los programas que utilizas normalmente y ya está. No tiene más misterio. Muy buena respuesta del software estándar. Muy buena respuesta, me ha sorprendido la respuesta del OpenShot, el editor de vídeo. Va mucho más fluido. Lo apoyo, lo apoyo. El OpenShot, que en las anteriores versiones cuajaba de una manera facilísima, en esta ocasión se mueve razonablemente bien. Sí, sí. Me parece que he conseguido editar un vídeo sin tener más de dos cuelgues. Un vídeo con no sé cuántas pistas y sin tener más de dos cuelgues. En la 18.4. Felicidades. En 18.4. Es que a mí se me está, se me cierra. Yo cuando edito Ubuntu y otras hierbas para YouTube, en YouTube tú no puedes subir un audio solo, no sé por qué. Entonces tienes que subir un vídeo tonto, que digas tú, pues tengo que coger este audio, meterle una foto, aumento de 10 megas, aumento a 60 megas el tamaño del fichero, porque ya es un vídeo, y lo subo a YouTube. Lo hacía con OpenShot, porque bueno, es muy fácil, muy guapo, y tal. Y ahora no, haces el, compones todo cuando dices exportar, cataclack, se cierra. Y no, ya estoy actualizando el sistema de vez en cuando, a ver si hay un patch para eso, pero no acaba de llegar el patch. No sé, a mí ya te digo, a mí me ha sorprendido porque me funciona mucho mejor, la verdad. Y este año lo he tenido que utilizar bastante. ¿Sabes lo que estoy pensando, Javi, a partir de esta conversación? Que igual es algún fichero de configuración que tengo en el home, y está provocando que se vuelva loco y casque. Yo ayer edité con OpenShot, edité un vídeo de 22 minutos, hice dos exportaciones, una MP4 y otra OGG, y la verdad es que funcionó sin fallos. Pues pinta que tienes alguna configuración arrastrada de antes, que debe estar dando algún problema. Vale. Oye, estamos dando muchas soluciones a los oyentes, ¿eh? Bueno, oye, no sé, pero... Todas gratis, todas gratis commons. Encima que cerramos temporada, de que le hemos hecho una temporada tan rara, a los pocos que nos han seguido porque hemos hecho una temporada tan rara, algo tenemos que darles de bueno, ¿no? Venga, seguimos. Javier, rendimiento, ¿algo más? ¿Algo que no vaya bien? Navegadores. Lo de los navegadores es una pesadilla. Al menos con navegación por red. Y claro, eso es básica. Con dos gigas de memoria no se llega. Las máquinas ya han de ir a cuatro. Ya han de ir a cuatro para rendir bien. Si es una máquina autónoma, con alguien que sepa mucho y que sepa lo que está tocando, vale. Google Chrome ni por una apuesta. O sea, ya no es el problema del repositorio que se descoloca y te pide el 386. No, no. Ya ese que el navegador no hay manera. Firefox ha vuelto a coger otra vez, ha vuelto a caer en los vicios de Chrome. Está hipercargado y pesa como un muerto. Y bueno, bueno, los navegadores es lo que hay. Necesitamos memoria. Perdona que entre entre medias. Con Firefox, como además lo configures para evitar ser espiado, por decirlo de alguna manera, ¿se te puede quedar cuajado minutos? Yo eso siempre lo viví, ¿eh? En los últimos años. Yo de hecho, ahora estoy usando Chromium porque estoy ya cansado de Firefox en ese sentido. Entras a una web. Yo creo que son webs que usan algo de Javascript, algo especial. No me refiero a criptado de monedas, sino que tienen algo en el Javascript. No sé, igual es algún plugin. En cuanto tienes cinco pestañas abiertas, Firefox se queda ahí como pillado. Y dices tú, ostras, bueno, yo ahora mismo tengo seis gigas de RAM y tengo un i5. No sé, que no puede ir así. Es cacheo. O sea, yo lo tengo medio solventado el problema, pero a base de que no cache, tenerle después en el Chrome D a que cada cinco minutos barra la cache y se cargue todo lo que no sirva, es cacheo. Bueno, es el mismo problema que tuvo hace unos años, que tú lo dejabas quieto y empezabas a sobrecargar la memoria. Dices, no estoy haciendo nada y esto se va cargando, se va cargando. Es el cacheo de memoria y la sobrecarga de memoria. Y eso viene del Java. ¿Dónde está el fallo? No lo sé, pero ya ha pasado antes y lo han vuelto a repetir el fallo. Bueno, el resto del software en general muy bien. Tú lo has comentado antes, Paco, exportación de vídeo muy rápida, muy buena. Audio, el Audacity va como Dios. Es impresionante. Supongo que es todo el tema de gestión de memoria, que lo han mejorado mucho. LibreOffice, ahora que Marcos no me oye muy bien. Y bueno, ya te digo, excepto el problema de los navegadores, por el resto, la verdad es que es un, por ahora y por lo que veo, es un gran trabajo. Un gran, gran trabajo. He probado libros digitales y tengo algún pequeño problema, pero en general han funcionado bien, bastante razonable. Al volver a XORG se han reducido los problemas, porque los programas de todo este software se había hecho en base a instalaciones antiguas, con lo cual parte de los problemas se han arreglado directamente. Y bueno, yo sigo con lo mío, mis pizarras digitales, pero esa es mi guerra y ahí me quedo. Ese es un mundo mucho más complicado. Vale, estupendo. Hemos hablado de qué teníamos de nuevo, hemos hablado del arranque, hemos hablado del rendimiento. Marcos, ¿en el escritorio qué tenemos en el escritorio? Pues en el escritorio la verdad es que el gran trabajo que han hecho, igual que en la 1710, yo cuando lo probé, lo probé con un salto desde Budgi, da la impresión de que estás en Unity, ¿no? Absolutamente. Yo me sorprendió porque efectivamente a los amantes de Unity nos resultaba algo familiar. Sí, y en todo caso, bueno, tiene sus cosas heredadas de Genome 3, como el menú este que tienes a la izquierda arriba, en el que parece... No sé por qué, no sé, pero eso ya es Genome. ¿Va a haber un apartado de crítica a Genome para dejarlo para luego? Dale, caña, desde ahora. No, desde ahora, desde ahora. No sé, yo lo de Genome 3 no acabo de estar a gusto, para nada, con sus botones en cabecera, pero luego tiene botones de menú a un lado en las ventanas, luego que se tiene el Activities arriba... Que después, que después que no tienes un listado donde tener más o menos el software clasificado, que eso es lo que a mí me mata... Sí, sí. Luego, bueno, cuando tienes el Genome 3 puro, que si tienes los escritorios, pero la aplicación a la izquierda son las que muestran en los escritorios o no... Bueno, un lío que dices tú, ¿no? Yo no quiero estar pensando, cuando quiero ir a Preferencias, si tengo que ir al menú este, aquel menú, aquel, o tengo que pulsar en este otro botón... ¿O dónde me va a aparecer el cuadro de diálogo de cancelar un fichero? ¿En la cabecera? ¿Abajo a la derecha? No, no, no es así, o sea... Y luego que te diviertes buscándolo, Marcos. Yo creo que eso es salud para nosotros. Yo creo que en Canónica le han decidido que el cerebro no se acostumbre a ubicar las cosas en un solo sitio, que tengamos que estar despiertos, que lo que antes estaba a la izquierda, ahora está a la derecha, ahora está abajo, ahora está detrás, ahora está delante... Es un poquito, yo creo que, esa prevención del Alzheimer. La memoria muscular está sobrevalorada. Pero me refiero a Genome 3, no a Canónica, claro, Canónica está leándolo. Bueno, es la decisión que tomó, ¿no? Heredar las cosas buenas y malas de Genome. En estas nuevas versiones, en Nautilus, cuando copias un fichero muy grande, te pone el cuadro de... Ya no te pone una ventana nueva con el progreso, sino que te lo pone incrustado. Yo la primera vez que lo hice estaba buscando, ¿pero qué pasa? ¿Que no está copiando esto? ¿Que me volví loco? Te costó encontrarlo, ¿verdad? Me costó muchísimo. Lo hemos vivido todos, de coño, ¿qué ha hecho que no está en ningún lado, no? De hecho, creo que lo debí copiar tres veces o así, porque, claro, vuelves a intentarlo o algo de esto. Creo que Genome 3 es un entorno de escritorio para móviles, para dispositivos táctiles. Y yo creo que sobra, que sobra en el escritorio Genome 3. Y por ahora, yo estoy usando Buji, ¿vale? Ubuntu Buji. Estoy muy a gusto, menos alguna cosa que hereda de Genome 3. También hay que decir que todo hereda de Genome 3. Es decir, si usas Mate, te va a heredar cosas de Genome 3. Si usas Buji, te va a heredar. X-Face creo que ya también lo migraron a GTK 3, con lo cual va a heredar. Es decir, que solo puedes escapar. Actualmente, casi no hay otra opción, ¿eh? KD, solo. Bueno, que esa parte, estamos viendo que Marcos tiene una cierta crisis de la edad, seguramente. Está pensándose más bien en muchas cosas. Y yo creo que Genome ha entrado también ahí. Y remisiblemente va a perder la batalla. Sí, pero yo no sé en qué piensan cuando establecen cómo va a ser el futuro de Genome. Es que no sé en qué han pensado, sinceramente. No sé. Es que a mí me cuesta muchísimo desenvolverme en él. Pues Marcos, yo me los imagino. En una comida, muy pasados de comida, de bebida y de probablemente otras sustancias, y con un cuchillo muy afilado cortando cosas. Esto sobra. Esto no lo veo bien. Quítalo. Sí, sí. Pero es que, por ejemplo, la última fue, claro, en OMG Ubuntu. Y ojo, gracias a Ubuntu, que Ubuntu mantiene cosas de versiones anteriores para evitar eso. Por ejemplo, el Nautilus que distribuye Ubuntu, habían dicho que iban a distribuir una versión anterior. Que no iban a distribuir la última. Porque la última hacía ciertas cosas que no les convencía. O, por ejemplo, creo que para el siguiente van a quitar los iconos del escritorio. Y en Ubuntu fuerzan a que estén los... Es decir, toquetean el sistema para que el sistema haga ciertas cosas. En Ubuntu, en Canónica. Pero en el GENOM 3 puro creo que ya no tienes iconos en el escritorio. Pues va de escritorio más limpio, ¿no? Desde luego. Bueno, yo en lo personal deciros que yo estoy contento con el escritorio que ha montado 1804. No es GENOM 3 puro, pero a mí me gusta, me hago bien a él. Lo decía porque esto yo creo que también tiene que ver mucho con los escritorios. Tienen que ver mucho seguramente con la estructura mental de cada uno, ¿de acuerdo? Entonces hay cosas que a algunos nos vienen bien y a otros mal. Yo quiero disculpar un poco a quien hace estos diseños porque es muy difícil dar con la psicopatía de cada uno. Por decirlo de una manera graciosa. ¿Dónde queremos encontrar las cosas? ¿Cómo queremos encontrarlas? Bueno, yo en este estoy a gusto. De verdad que me encuentro a gusto. Pero sí que veo cosas que efectivamente el tema no me gusta. En Nautilus creo que efectivamente deja mucho que desear. Pero bueno, es lo que digo. Pero Paco, de acuerdo que es muy difícil cuadrar. Me ha gustado mucho la psicopatía de cada uno. Me encanta esa frase, me la quedo. Pero el problema no es ese. El problema es decir que precisamente lo que habíamos tenido siempre en Linux era que tú te hacías tu escritorio como te daba la real gana. Y Genome lo que lo está haciendo es capar y capar y capar. Y esto no lo haces y esto no lo haces y esto no lo haces. Con lo cual se ha querido decir, hostia, ¿qué os está pasando? ¿Soy yo o esto va contra la idea de la filosofía de esto? Dime, Marcos. Sí, hay otra cosa también. Cuando sacaron Genome 3 por primera vez, las primeras versiones, no podías apagar el ordenador. Correcto. Pulsabas en el botón de apagado y te salía suspender o hibernar. No sé si reiniciar también. Y seguimos imitando a Windows. Había que pulsar Alt a la vez que tenías ese menú desplegado. Y entonces te aparecía apagar. ¿Y tú cómo? O sea, no sé. Lo que acabas de comentar, Paco. La mente que tendrán los desarrolladores. Pero no sé. Sí, sí. No sé lo que habrán jugado. Este mundo ya sabéis que no es de gente que está en lo que viene siendo la media de la curva de Gauss de psiquiatría. O sea, estamos siempre en algunos de los lados, ¿no? Y posiblemente los que diseñan también. Pero Marta, de beta testers, porque es la de cualquier trabajo que tenga cualquiera, no tiene por qué ser diseño en lo cual te metas mucho, necesitas a alguien que esté fuera porque tú ya no ves lo que hay, ves lo que tú tienes en la cabeza. O sea, si ese es el fallo, que es lo que tú estás diciendo, que pudiera ser perfectamente, lo que está indicando es que Genome no tiene testers al dar detrás. Bueno, en el caso de Genome, yo conozco la parte de la traducción de Genome donde colaboré en su momento. Os puedo decir que en general el ambiente es un poquito soberbio. Pero bueno, son cositas de los grupos que se creen más importantes que los demás. Vamos a avanzar un poquitín. Javier, ¿nos puedes decir algo de las redes? ¿Cómo se comporta 18.04 cuando está en red? Pues la verdad es que esa parte también la han mejorado. Esta vez he tenido suerte. Me ha tocado la parte de no rajar demasiado. No solo se comporta bastante bien y bastante rápido. Bueno, tiene el fallo del arranque del minuto y medio que ha comentado antes Marcos, pero esto ya existía antes. Antes era un minuto, ahora es un minuto y medio. Bueno, cosas de SystemD. Igual que nos tragamos Genome, nos tragamos SystemD y lo soportamos y ya está. Es lo que hay. Pero la respuesta es muy buena. Las tarjetas de red, de las tres instalaciones, además he buscado tres máquinas. Una de ellas era un portátil. ¿Cuál es la tarjeta de red especialmente compleja? Especialmente complicada. Es una tarjeta de red que tiene por defecto una política de energía bastante agresiva que enseguida se desconecta si no estás trabajando con ella y moviéndote todo el tiempo, que requería hacer una modificación de navegador. Y ha mejorado, en el caso de esta tarjeta, que es de un Toshiba... Ah, no recuerdo ahora el modelo de Toshiba. Es un Toshiba que se dio para educación, un Toshiba tamaño grande, tamaño folio. Pero es una tarjeta bastante problemática. Ha mejorado la distancia de recepción, es decir, cojo la misma antena desde más distancia. No hay problemas con la política de energía. La antena se mantiene aunque tú no estés constantemente utilizando la navegación. A nivel de red interna, red por cable, funciona como un tiro muy, muy suave. No me ha dado problemas. Sí que tiene una cosa que ya venía en la 16, que es que es como si la red no está definida como root, sino que está definida como usuario administrador. Cuando estás en el login, en la pantalla de entrada, no te sale, te sale como que no tiene red. Entonces, cuando entras, sí, se activa. Es como si hubieran separado, antes había, digamos, dos capas, administrador de root definía ya una y ya estaba para todos los usuarios. Pero ahora, si tú defines una red para todos los usuarios como administrador, sí que está para todos los usuarios. Pero no se activa hasta que entras en el usuario. Cuando estás en el login de entrada no hay red. En cambio, si lo haces como root, sí que lo haces como si hubieran separado ahí dos capas de seguridad, que no es ningún problema, a menos que te preocupe ver que arrancas y dices, ¡ay, no tengo red! Bueno, en tener usuario ya la tendrás, no pasa nada. Muy bien. Yo tengo algún problema. De la red, solo comentar una cosita. Yo utilizo profesionalmente Ubuntu dentro de una red Windows y tengo algún problema con la visibilización de servidores, etc. Es que han cambiado el Samba, han cambiado el protocolo del Samba, han subido al Samba 2. Si el protocolo que tenéis de base es el Samba 1, ahí puede haber bastantes líos. Por tema de seguridad, el protocolo que se utiliza ahora lo han forzado al Samba 2. En una hora hay que forzarla, es decir, que lo utilice. ¿Era por todos los líos que hubo el año pasado con los ataques ransomware y todo eso? Sí, yo me he visto obligado a hacer hiperenlaces a los discos y a fijarlo un poquito más, digamos, vamos en una capa un poquito más interna para poder tener un acceso sencillo. Pero bueno, son las pequeñas cosas de las redes mixtas, etc., que siempre dan más dificultades. Bueno, piensa que yo, por ejemplo, me aseguro, yo utilizo carpetas no por Samba, sino por NFS y le esfuerzo por si acaso, para no tener que andar vigilando. Esa es la solución que yo he encontrado, sí. No, ya, pero yo le esfuerzo que sea NFS versión 3. No vaya a ser que una máquina venga con otra distribución o la distribución nueva me venga de otro lado, el servidor este con la 3, la máquina nueva me venga con la 4, con la 2 o con la 1, y tengamos el lío, con lo cual ya más seguro de fijar la versión. Muy bien, pues hemos hablado de muchas cosas. Nos quedaría, digamos, un pequeño resumen final para despotricar de lo que nos ha ido mal, de lo que vemos mal o de lo que no nos ha gustado. Es verdad que ya hemos salpicado un poquito cada una de las anteriores entradas. Pero bueno, quizá, no sé, Marcos, tú que estás más crítico en este viaje, ¿qué hay que no está siendo bien en 1804, que no se ha terminado de arreglar o que se ha estropeado? No, yo creo, mira, pues yo soy muy crítico con cosas mías puntuales, ¿vale? Que yo considero, para mí, pero sin embargo, yo considero que a nivel general esta versión ha sido muy buena y ha sido muy bien implementada, ¿vale? Yo haría otras cosas distintas, por ejemplo, no meten Nautilus y meten otro navegador de ficheros, por ejemplo. Pero bueno. ¿Por ejemplo cuál? Nemo, por ejemplo. Porque bueno, tampoco es que haya muchas opciones. O arreglar Nautilus. O arreglar Nautilus. Sí, pero cuánto... O sea, vale, arreglar sería hacer un commit a todo lo que haya hecho en varios años, ¿no? Arreglar, exacto. Simplemente meter Nautilus 1.0. O 0.1. Bueno, entonces, creo que esta versión ha sido un soplo de aire fresco por fin, porque Ubuntu parecía, sacaba versiones y versiones y lo único que había eran pequeños cambios en cada programa de revís. Es decir, pues Greenbox era, en vez de la 1.1, era la 1.2 y poco más había. El mismo tema, el mismo tal. Y yo creo que este fue un soplo de aire fresco, la verdad. Me gusta, me gustó mucho. Es muy bonito la forma en que han replicado Unity. Lo han hecho muy bien. La gente que viene de un Ubuntu antiguo no va a tener que aprender algo nuevo. Un 10. La verdad es que me gustó todo. También hablar que hay más cosas que Genome 3 y Unity. Que tenemos a Budi, que tenemos a X-Face con su Ubuntu, que tenemos a Ubuntu Mate, que tenemos a Kubuntu. ¿Vale? Que si alguien no se encuentra a gusto con eso, pues oye, que puede tener... Yo ahora mismo estoy usando Budi y creo que Fernando también dice que le encanta. Y bueno, estoy a gusto. Es muy rápido, es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y bueno, pues es un Ubuntu, ¿no? Tienes todo igual. Cuando te cansas puedes cambiar de entorno. Claro, esta es la ventaja del software libre. Que uno con cierto conocimiento, es verdad, pero puede componerse de alguna manera el entorno de trabajo. Y esto siempre es una felicidad. Javier, yo no sé si tú tienes algo especial que no hayamos hablado y que quieras comentar ahora con respecto a cosas que quizá no vayan tan bien. Bueno, yo sí que hay una cosa. A ver, entiendo el problema, pero me considero una molestia cuando al tenerla yo voy arrastrando los usuarios en la red. Ahora mismo o hago el cambio entero a la 18 o no puedo hacer el cambio. Porque cualquier usuario que entre en un ordenador con la 18, al estar en el entorno Genome 3, y en realidad volvemos a ver lo mismo, no es el Ubuntu, es el entorno de escritorio, va a regenerar toda la configuración de estilo Genome 3 y ese usuario no puede volver a la red anterior, a 16.4, si no le borro toda la configuración. Eso sí que me ha pasado, tengo un usuario de pruebas, me ha pasado. Y a ver, es un problema. Entiendo por dónde viene, entiendo que evidentemente la retrocompatibilidad ha de tener un límite, porque si no el trabajo es infernal. Pero el salto es absoluto. O cambio todo o no puedo cambiar nada. No puedo hacer un intermedio de, bueno, esta máquina puedo, la otra no puedo. Muy bien, pues yo creo que le hemos dado un repaso. Lógicamente, bajo nuestra subjetividad de personas que utilizamos un sistema operativo, lo queremos y lo criticamos. Y vosotros tendréis vuestra opinión como usuarios de Ubuntu, como usuarios de Linux. Pues nada, esperamos vuestros comentarios. Nos vamos a ir ahora a las noticias breves. Ya sabéis que tenemos siempre este apartado. Y en un momentito vamos a recorrer lo más importante que hemos visto por ahí. Adelante. El 6 de julio, del 6 al 11 de julio en Almería, las conferencias de Genome, WADEC, seguro que nos hablan mucho de Genome 3. Encontraréis, hay unas grandes colaboraciones, encontraréis más información en http2018.wadec.org. Otra noticia. Vuelve la guerra contra las descargas. Nuevo gobierno, nuevos problemas. El gobierno multa con 375.000 euros a una página de descargas. Que además la página está en Perú y administrada por un peruano. El Comité de Expertos de la Unión Europea aboga por la reforma del copyright digital y el pago justo a autores. Una medida que los padres de Internet critican al considerar que va a perjudicar las libertades de los usuarios y puede castigar proyectos como la enciclopeya Wikipedia. El automata de código abierto InMove, el único automata que tenemos ahora mismo que es de código abierto y que conjuga tanto el código como el hardware abierto, ya presenta mil unidades en todo el planeta. Y seguimos avanzando. Los seguidores habituales de Ubuntu Touch ya lo saben, después de 6 meses de desarrollo a toda máquina, la comunidad de VPOS se complace en anunciar el lanzamiento de Ubuntu Touch OTA 4. Vamos a hacer un primer vistazo a las métricas del escritorio. Esas métricas que hablábamos antes y que iba recogiendo Canonical. La instalación media de Ubuntu de Stop tarda 18 minutos. El 28% de los usuarios pone Autologin. La instalación mínima la han usado un 15% de los usuarios. Lo más común es instalarse en equipos de entre 4 y 8 GB de RAM. Os recuerdo que los datos son anónimos y que podéis consultarlos en blog.ubuntu.com Y nada más por ahora. Se acaba esta temporada. Hemos estado con vosotros un poquito irregular. Ya sabéis que la Ubucón nos llevó mucho trabajo. De verdad que hemos estado muy a gusto. Muy a gusto, perdonad. Hemos lamentado no tener que estar siempre en los 4. Nos gusta estar en los 4. Le damos un poquito más de color. Nos vamos. Nos vamos esta temporada. Esperamos que nos volváis a escuchar. Tenéis en nuestras carpetas de e-books y en YouTube todos los podcasts. Por si queréis darles un repaso. Volveremos después del verano. Tener cuidado. Y fuera en la red os vigilan. Marcos. Yo no me quiero ir. Una despedida. No. No quiero. No quiero irme. Bueno, Marcos. Bueno, un abrazo a todos. Seguro que se nos ocurra algún especial para el verano hacia mí. No te preocupes. Yo tengo dos o tres ideas. Oye, algún día habrá que hacerlo presencialmente los 4. Hacer un mega podcast ahí. Es auto especial. No, la verdad que muchísimas gracias a los 4 por este podcast. Y muchísimas gracias a todos los oyentes que nos escuchan, que empiezan la serie a miles, creo. ¿Cuánto era, Paco? ¿13.000 era o 12.000 en total? Sí, bueno, las últimas dijimos unos 14.000 en total. Hay alguno de, por saber de usuarios únicos, que yo entiendo que es lo más sencillo, ¿no? Hay por ahí alguno de 1.300, 1.400 escuchas. Yo creo que es un buen número ya de gente. Sí, sí, la verdad es que es todo un honor que nos escuchen tanta gente. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marcos. Javier, una despedida. Nos vemos después del verano casi seguro. Bueno, yo creo que igual este verano todavía os lío. Yo tengo un par de ideas este verano que me parece que no se piensen que van a dejar de oírnos. Jefe, me deja hacer algún especial, ¿verdad? Aquello así, bajo mano. Un especial, sí, hombre, sí, sí. Yo lo grabo, lo subo y aquí nadie sabe nada, ¿no? ¿Podría pasar? Podría, podría. Bueno, ya te contaré, tengo alguna idea por ahí. Muy bien, lo dicho. Nos vemos. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!